Estamos con Gabriel Armendi, delegado de la Zona 2. Bueno, Gabriel, en estos últimos días hubo un conflicto con las viviendas que nos pueden terminar, vecinos que reclaman que se termine en el barrio... ¿el barrio se llama? San José Obrero. Sabemos que hay un camino de solución con el tema. ¿Cómo está eso? Bueno, esto comenzó después de haber podido entregar las 17 viviendas últimas para recordar y hacer un poquito de historia. Nosotros el año pasado entregamos 58 viviendas, un barrio que se censó en el 2006 y están censadas 350 familias. Digo, esto se hizo con la intención del programa federal de vivienda que tiene que ver con erradicación de villas. Esta villa era el barrio Libertad en su momento. Hoy, con las casas que se han entregado, pasó a llamarse San José Obrero y después de esas 58 casas se siguió con la obra, se siguieron construyendo las viviendas hasta terminar unas 17 que habíamos prometido entregar durante el fin de año. No se pudo hacer y las pudimos entregar hace algunos meses, entregar a 17 familias nuevas que sean propietarios de su vivienda. A raíz de ese problema, bueno, comenzaron algunas cuestiones que tenían que ver específicamente con la empresa, con intenciones de retirarse del lugar la empresa porque los costos que ellos argumentaban no estaban acordes al presupuesto que ellos habían pasado en su momento, que fue en el 2006 cuando se licitó la obra. Entonces, empezamos a tener charlas con los vecinos porque ya se veía que la empresa tomaba la decisión firme de retirarse del lugar, los vecinos estaban impacientes. Empezamos a juntarnos con ellos, algunos se manifestaban también, tuvimos algunos cortes, algunas charlas en lo que es el SICIO, hoy hay en 33 y 169. Y, bueno, a raíz de eso empezamos a ponernos en marcha, que ya lo veníamos haciendo pero ya un poco más intenso con la intervención del intendente que nunca dejó de estar al tanto de esta situación. Se empezó a viajar más seguido a Nación para tratar de destrabar este tema porque era un tema que había que refinanciar la obra para que la empresa pudiera seguir. Se estuvo charlando con el propio Ministerio de Planificación Federal a cargo de nuestro Secretario de Obras y Servicios Públicos, Rubén Vicente que está a cargo de la obra junto al personal de la delegación. Y, bueno, gracias a Dios pudimos concretar la continuidad de la obra. Tenemos el visto bueno de Nación de que la obra se va a refinanciar. Están viendo los plazos y los números realmente, los números reales para poder terminar con esta obra y que no nos vuelva a suceder lo mismo, que se quede en corto con el presupuesto y después volvamos a tener en menos de un año el mismo problema. Así que los vecinos habían tomado una parte, tenemos 36 casas más para entregar que no están, algunas están en un 70, otras en un 50%. Los vecinos decidieron ingresar a esas viviendas, no como una toma, sino simplemente como para cuidar el lugar y que no viniera gente de otro barrio y ocupara estas viviendas. Así que, bueno, estuvimos charlando con ellos. Algunos ya tomaron la decisión de retirarse, otros, que son muy poquitos, quedaron en el lugar. Nosotros nos comprometimos, que era un compromiso que habíamos asumido con ellos, en custodiar el predio. Hay una patrulla policial de la Comisaría Segunda en ese lugar, custodiando el predio. Habíamos quedado en estos días en poner iluminaciones. Bueno, el tiempo no nos permitió estar trabajando en la obra, pero creo que la semana que viene ya vamos a estar iluminando, levantando los alambrados que se habían caído para acercar el predio. Y bueno, nosotros creemos que el mes que viene, si Dios quiere, ya vamos a tener la empresa nuevamente en el lugar y trabajando. Estudando el principio de estas 36 viviendas que te decía que estaban a medio terminar y luego continuar con la finalidad de la obra, que esto va a tener un plazo que es lo que se está cerrando en este momento. Queremos decir, comienzan tal día y tenemos un plazo de finalización de obra de tanto tiempo, para que la gente sepa que la que no va a recibir las viviendas este año o el año que viene, seguramente lo va a estar haciendo en una próxima etapa. Así que, digo, me parece que estamos bien en ese sentido, ya estamos charlando con los vecinos, estamos manejando con algunos materiales que la gente está reclamando para poder volver a incorporarse a su vivienda, a las que estaban habitando. Y bueno, algunos faltantes que tenían, que tienen que ver con chapa, con madera, con trapillo, bueno, estamos moviéndonos con nuestros proveedores para conseguir estos materiales y poder estar solucionando el problema y dejar deshabitado el predio para que cuando venga la empresa ya comience directamente a trabajar en la obra. No, porque falta más o menos, según cálculo, más de 200 casas. Y se entregaron 75. Que son 230 casas más o menos. Más o menos, sí. Las escuelas están sin empezar siquiera, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. No, todavía falta lo que es el relleno de algunos lugares. Nosotros, cuando hicimos la primera mudanza, que eran las 48 viviendas, casillas, provisorias, que instaló la empresa en lo que tiene que ver con el predio que está entre la escuela 4 y la escuela 501, se instalaron 48 casillas, nosotros retiramos la familia del barrio y las mudamos a esas 48 casillas y ahí se empezó a hacer el relleno. Se volteó lo que había y se empezó a hacer el relleno, las cañerías, porque, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que las casas que pudimos entregar cuentan con todos los servicios, luminaria, cloaca, agua, gas natural y asfalto. Cada una de las calles fue entregada con asfalto. Y, bueno, la verdad que para nosotros fue un orgullo haber entregado las primeras 58, ver la felicidad de la gente como las recibía, las nuevas 17. No hubiera gustado entregar muchas más, pero, bueno, lamentablemente, a veces capa a lo que tiene que ver a la órbita municipal, porque cuando son obras que vienen del gobierno nacional, nosotros, lamentablemente, podemos gestionar, no intervenir en algunas cuestiones. Pero, bueno, creo que ya tenemos prácticamente resuelto el problema y esperamos lo más rápido posible estar continuando con la obra, que es nuestro deseo y, bueno, cumplir con lo que se le había prometido a los vecinos.